el día de ayer tocaba subir un nuevo vídeo pero cuando me puse a grabar gameplay para poner de fondo me di cuenta de que mis fps estaban extremadamente bajos de hecho mucho más bajos de lo normal algo que ha ido sucediendo a lo largo de todo este tiempo que hemos estado sin nueva actualización sinceramente desconozco si hay algún tipo de degradación en el rendimiento de un videojuego cuando no se le hace mantenimiento al servidor o algo así por el estilo la cuestión es que básicamente he recibido un montón de comentarios de gente que me ha dicho que tiene mal rendimiento en el videojuego en cuanto a fps y un montón de otra gente que me ha comentado que recientemente tienen un lag insoportable en los servidores lógicamente hablando del ping los fps en líneas generales llegan hasta los números que ya me tiene acostumbrado el videojuego desde hace un montón de tiempo el problema es que la estabilidad del mismo suele ser extremadamente baja en la mayoría de veces la estabilidad del videojuego suele flaquear bastante cuando hay una teamfight cuando hay presencia de un montón de enemigos o en situaciones de demasiada carga gráfica o de partículas la cuestión en este caso es que se están dando bajones de fps en sitios completamente aleatorios a lo largo de cualquier mapa y con cualquier campeón lo cual el día de ayer realmente me estresó bastante entonces dije creo que es el momento de darle una oportunidad a el tan famoso launcher de high res según me ha comentado bastante gente este launcher tiene propiedades mágicas parece que de una u otra forma hace que a la gente le vaya mejor el videojuego que aparezcan menos bugs en partidas y que aparte de esto la conexión funcione de mejor manera con todo y que es el mismo videojuego pero no dentro de la plataforma de steam sino directamente desde un launcher externo que utiliza high res claro todo lo que les acabo de comentar simplemente son comentarios por parte de gente realmente nunca hay ningún tipo de estadística o comentario lo suficientemente bien argumentado como para poder tener información tangible algo que realmente se pueda comprobar así que como les dije el día de ayer mediante la pestaña de la comunidad de youtube el día de hoy vamos a ver un vídeo sobre si realmente es mejor jugar en el launcher externo o es mejor jugar directamente desde steam ah y por cierto últimamente he estado haciendo streaming en twitch la manera más fácil para enterarse de cuando estoy en directo y cuando no lógicamente es estar pendiente de la pestaña de la comunidad aquí en youtube aunque si quieren ir y darme un follow también lo van a encontrar en la descripción del vídeo así que dicho todo esto y después del momento de spam este vídeo va a tratar específicamente sobre el rendimiento medido en fps que puedes llegar a obtener utilizando el launcher de high res o el videojuego instalado directamente desde steam entre los rumores que normalmente se llegan a escuchar acerca de las propiedades que tiene jugar en el launcher de high res se encuentran el hecho de que no hay tantos bugs y por supuesto el hecho de que hay una mejora de conexión o sea que básicamente tenemos menos ping porque hay una mejor comunicación con el servidor del juego pero porque no voy a mencionar ninguno de estos dos aspectos dentro de esta prueba que vamos a hacer el día de hoy básicamente porque no creo que sea algo comprobable a ver lógicamente puedes entrar a una partida y darte cuenta de cuántos bugs suceden dentro de steam y cuántos bugs suceden utilizando el launcher externo pero realmente no son resultados de los cuales pudieras llegar a fiarte existen otro tipo de factores que pueden llegar a producir un bug o hacer que no se produzca y cuando hablamos específicamente de temas de conexión creo que es algo demasiado personal y que de hecho influye a cada persona por separado puede ser un problema de tu pc puede ser un problema de tu ip o puede ser un problema de tu proveedor de internet no necesariamente de un problema del servidor aunque en algunos casos puede que si suceda ya que por ejemplo gente que esté utilizando un mismo proveedor de internet puede llegar a tener variación entre el ping que tenga o no en función de qué ip o qué puerto le hayan asignado a ese usuario en concreto este es un tema lógicamente un poco más profundo y complejo que no voy a tocar dentro de este vídeo así que vamos con lo que realmente nos interesa el día de hoy se pueden ganar fps o perder fps utilizando steam o utilizando el launcher de hi-res la respuesta corta es no de hecho como pueden estar viendo en los clips de fondo lógicamente hay una pequeña variación entre frame rate es algo completamente natural sobre todo en un juego con unos fps tan completamente inestables como paladins y es que claro precisamente creo yo que este es el tema principal a tocar del vídeo los fps pueden llegar a variar e incluso hay estadísticas que se muestran favorables para con el launcher externo de hi-res por ponerles un ejemplo el uso de la cpu se eleva un montonazo por encima del 90 por ciento mientras que en steam podemos ver estadísticas que van rondando entre los 80 y tantos y 90 y tantos el launcher de steam también tiene una particularidad bastante interesante y es que hace menos uso de la memoria ram esto puede llegar a estar bastante justificado e implicado de manera directa por el hecho de que no está abierto steam y por ende no hay procesos en segundo plano corriendo por parte de la plataforma esta misma lógica también podría llegar a aplicarse fácilmente a la estadística de la cpu que se eleva un montón incluso en muchos momentos puede llegar a verse en 100% prácticamente estáticos por último la estadística del uso de la tarjeta gráfica es igual de lamentable en cualquiera de los dos ports de hecho es algo que me encantaría que hi-res respondiera en algún momento porque utilizas tanto cpu y dejas completamente de lado a la gráfica en fin la cuestión aquí no es ver cuántos fps puede llegar a alcanzar cada port la cuestión aquí es ver si son estables o si alguno de los dos es más estable que el otro de momento habíamos estado viendo clips que no tienen prácticamente nada de carga gráfica y en el cual prácticamente no hay ningún tipo de uso extremo del pc y sin embargo notamos que existen estadísticas un poco elevadas así que vamos ahora a clips que en este caso muestren una partida de team deathmatch con un campeón que es famoso por causar bastantes dropeos de fps como lo es dredge he tratado que en los dos casos fuese el mismo mapa y el mismo campeón de hecho la mayoría de la pelea en la partida también se desarrolla dentro de la misma zona este fue el mapa elegido por mí básicamente porque es uno de los que desde mi punto de vista está peor optimizado dentro del juego y eso que ya tiene un montón de tiempo y de hecho creo que nunca han hecho nada por optimizarlo el campeón que pueden estar viendo lógicamente es dredge como ya lo había dicho anteriormente y elegido a este campeón primero porque tiene una carga de partículas bastante interesante todas sus habilidades explotan todas tienen daño en área y aparte de esto tenemos una característica muy 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 demandante de cpu que es el hecho de que tiene que calcular físicas recordemos que dredge tiene físicas en prácticamente cualquier habilidad que utiliza y el cálculo de físicas es una de las principales cuestiones que suele destruir completamente el rendimiento de un cpu y si como se pueden dar cuenta realmente en los clips que están de fondo no hay prácticamente ningún tipo de diferencia de rendimiento entre steam y el launcher las situaciones de lag en una partida suelen ser bastante variables depende mucho de lo que esté ocurriendo en esa ocasión pero realmente cuando miramos los clips se puede llegar a decir que hay un poquito más de estabilidad aunque sigue siendo extremadamente mediocre la optimización del juego en ambas plataformas en el launcher de hi-res realmente sí que se nota que hay menos bajones y los bajones suelen ser un poco más puntuales siendo la media de fps es aproximadamente 40 y tantos frames y llegando a bajar incluso hasta 26 cuadros por segundo en ciertas ocasiones en cambio cuando miramos por otra parte el port que tenemos en steam realmente es un completo desastre en muchas ocasiones estamos sobre los 30 y tantos fps la media de fps es normalmente debería de encontrarse en más de 40 y en una ocasión incluso llegué a contar un bajón de frame que llegó hasta 23 lo cual representa de 15 a 20 frames que se pierden completamente en el medio de una partida y realmente créanme que todo esto para un videojuego que busca ser una apuesta seria competitiva realmente no tiene ningún tipo de sentido en cuanto al uso de recursos en líneas generales en una partida de team deathmatch se podría llegar a decir que el juego es bastante estable en las dos versiones normalmente se encuentran en más de 90% de uso de cpu lo cual representa realmente una carga bastante alta para un juego que pide apenas un dual core siendo que mi cpu es un quad core el uso de la gpu es algo que deja bastante que desear en ambos casos el uso de la ram es bastante similar en cualquiera de las dos versiones y en una especie de conclusión final podría llegar a decir que realmente no hay muchas diferencias entre una plataforma y otra en el launcher de high res podría llegar a experimentar una experiencia ligeramente más optimizada del juego por decirlo de alguna forma pero seguramente no tenga nada que ver con el juego en sí sino con el hecho de que no estás corriendo la capa de personalización que pone steam ni en este caso procesos en segundo plano que consuman un poco más de ram así que definitivamente si tienes un pc de gama baja de gama media y el juego te va medianamente mal podrías llegar a probar el launcher y ver si te funciona un poco mejor sobre todo si tienes solamente 4 gigas de ram o incluso menos pero eso sí déjame decirte que realmente no vas a tener el incremento bestial de frames que te dijeron que ibas a tener por último solo decir una cosa por favor high res arregla ya la puta optimización del juego si quieres volver a hacer que esta mierda salga medianamente a flote simplemente vuelve a las raíces vuelve a ser un juego de pocos requisitos gratis alternativa a overwatch que corría mejor en prácticamente cualquier pc porque a día de hoy va mejor el overwatch va mejor el puto overwatch que tiene muchos más requerimientos que tu juego que aún sigue pidiendo un dual court y una gráfica de hace 15 años en fin sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye